Ya lo requeríamos porque la verdad fueron dos años que estuvimos parados, que anduvimos batallando ahí, rogándole a la presidenta, pero no nos daba nada, no nos daba luz verde. Pues entendíamos también por la pandemia que estaba, ¿no? Pero pues, gracias a Dios, este año se dio y pues no queda más que echarle para adelante. Pues sí, ya le esperábamos con ansias porque pues ya no habíamos trabajado, qué tiempo dejamos de trabajar y pues ahorita, este año, gracias a Dios, ya estamos de nuevo. Nosotros pues ahora sí yendo de pueblito en pueblito, nada más para la comida, porque para otra cosa pues ya no salían, nada más para la comida. Nosotros pues desgraciadamente perdimos casi la mayoría porque tuvimos que vender cosas y cosas y cosas para poder comer. Pues la verdad pues sí estuvimos batallando bastante, pues en donde quiera nos cerraron las puertas, donde ahora sí nos tocó caminar en las calles vendiendo nuestro producto y pues tocando puertas más que nada. A partir de noviembre, en noviembre ya empezamos a respirar un poquito, gracias a Dios. Pues esto da posibilidad a tener un movimiento económico, ¿no? Sobre todo la economía local. Hoy la autoridad afortunadamente ha volteado la vista hacia los vendedores locales, paralelo a las ferias que está rompiendo el esquema de las ferias como eran antes. Hoy ya convivimos ya entre la gente que viene de fuera a poner sus negocios, sus ferias, y la gente local también aquí.